Así que ahora vamos a regalarle para toda la gente un carnaval cruceño, no he visto, no he visto, no he visto, recién está salido del horno esto y si Dios quiere también lo vamos a grabar y la gente va a poder tenerlo en nuestro disco, en nuestro segundo material. Se llama Tu Fiel Trobador, así que alegría señores, un ritmo muy alegre para todos. ¡Vámonos más! Vida mía yo me muero sin tus besos, sin beber la dulce miel de tu pasión Me desojo con el roce de tus labios, como un árbol que sin lluvia se secó Vida mía no me niegues tus encantos, que sin ti mis versos no tienen razón Cielo mío no me nubles de esperanza, porque si no estás me mata la ser razón Yo soy tu fiel trovador, y tú ni cuenta te das, te canto a tu corazón y a tu cadencia de andar Yo soy tu fiel trovador, que espera la bendición, de estar cerca de ti, es como abrazar al sol Y ya no habrá otro igual como yo, Panamá No se marca y me indomable de este amor De las notas que acaricia el encordado, no hay ninguna que se pueda parecer Al acorde melodioso de tu risa, y a tus cómplices suspiros de mujer Vida mía yo me niegues tu sonrisa, que mi canto no tiene razón de ser Con un guiño de tus ojos echo vuelo, y puedo llegar al cielo de tu querer Yo soy tu fiel trovador, y tú ni cuenta te das, te canto a tu corazón y a tu cadencia de andar Yo soy tu fiel trovador, que espera la bendición, de estar cerca de ti, es como abrazar al sol Y ya no habrá otro igual como yo, Panamá Con lo salvaje y lo indomable de este amor Yo soy tu fiel trovador, yo soy tu fiel trovador Que llevo tu meclanal, su serenata de amor Yo soy tu fiel trovador, yo soy tu fiel trovador Que canta al amanecer, sus sentimientos por vos Y ya no habrá otro igual como yo, Panamá Con lo grande de este amor Oh, 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 oh Soy tu fiel trovador Que ritmo alegre, Memano, esto te deja la pica para